Otra vez vos, Franco. Sí, otra vez yo. Acá estoy de nuevo en este segundo capítulo de Pitcheando Ando. Esta sección donde analizamos los pitches de los emprendedores que van en búsqueda de inversores, que van en búsqueda de esa guita tan necesaria al momento de arrancar un proyecto. Este video nos lo dejó un suscriptor de este canal en el video anterior, en el capítulo anterior, en los comentarios. Así que si tenés ganas que analicemos algún capítulo en particular, yo lo voy a ir viendo con ustedes. Así que déjenlo en los comentarios, denle like, suscríbanse y vamos a meternos de lleno a este análisis que aparentemente, según lo que este suscriptor nos comentó ahí en el video anterior, es bastante controversial o es bastante llamativo. Vamos a ver de qué se trata y vamos a meternos directamente en el análisis. Por último, hicimos la tarea y cerramos con uno de los pitches más controversiales de la temporada. Hola. Soy Natalia y hoy les vengo a contar sobre mi proyecto Homework Dealer. Arrancó, como dije en el capítulo anterior, que suelen arrancar los emprendedores. Hola, mi nombre es Natalia y vengo a hablarles sobre Homework Dealer. Bueno, no sé de qué se trata, pero arrancó como todos arrancan. Acuérdense mi opinión al respecto, arranquen con un dolor, un deseo o una duda. Este proyecto ayuda a estudiantes con sus tareas. Ayudamos desde, digamos, una corrección de estilo hasta hacerles la tarea. Ay, Dios. Wow. Sabía que iban a ser esas caras. Les platico. Yo era niñera, era un verano. Me habla una amiga y me dice, oye, un amigo está cursando tal materia y necesita ayuda con sus actividades. ¿Le puedes ayudar? Entonces me contacta con este cuate y lo hago. Y ahí descubro una oportunidad. Fíjense cómo está intentando hacer esto que en el capítulo anterior también hablamos y que en el capítulo anterior el muchacho que habíamos analizado lo hizo de una forma muy correcta, esto de la historia, ¿no? Ella estaba de vacaciones, me parece que dijo, y una amiga le dice que un cuate, o sea, que otro flaco quería, siempre para que las historias sean creíbles, y esto también lo digo dentro de Francotiradores, mi libro de persuasión, tienen que tener datos concretos, datos específicos. Mi amiga Carla me llama por teléfono a mi celular y me dice que Joaquín, una persona que iba a la universidad tal o al colegio tal, de esa forma la historia parece creíble. Si yo digo una amiga me llamó y me dijo que un cuate, no sé si la historia es creíble porque me faltan datos específicos. Siempre acuérdense que cuanto más especificidad tenga la historia, más creíble va a ser. Así que cuando vayan a preparar, en este caso una historia, un pitch para contar la jornada del héroe, no sé si es en este caso la jornada del héroe, porque me parece que está contando cómo le surgió la idea. Vamos a ver cómo termina esto, pero siempre acuérdense de ser los más específicos posibles con determinados datos. Un negocio bastante bueno, bastante rentable. Así nace Homework Dealer. Les voy a platicar un poco sobre los números. En 2018 cerramos... Antes de que nos platiques de los números, Nati, perdón que te interrumpa. Sí, está bien. Lo que haces es cobrar por hacer tareas de otros. ¿Sí? Estoy fuera. El enfoque está mal hecho. El enfoque del pitch está mal hecho. Porque si ya al minuto que arrancó hablar, ya hay uno que está fuera, el enfoque está mal hecho. Vamos a ver de qué se trata el proyecto, que todavía no entendí muy bien. Aparte de que le hace la tarea a la gente, pero quiero saber bien dónde está el enfoque real del proyecto. Pero, digamos, está mal hecho el pitch. Este pitching no está bien. Y déjame decirte por qué. Yo creo que este país, lo último que necesita es a jóvenes tramposos. ¿Puedo reaccionar a ese comentario? Por supuesto. Arturo, ¿nunca hiciste trampa? ¿Copy-paste? ¿Nunca copiaste en un examen? Te voy a decir algo peor. Troné. Ah, bueno. No tiene ningún tipo de sentido esa pregunta que le acaba de hacer a uno de los inversores. Como poniéndolo en jaque. Hay una... Vamos a ver, vamos a ver. No está bien. No está bien lo que acaba de hacer. Natalia, a ver, termina de decirnos los números. Ok, los números. En 2018 cerramos con ventas de un millón y medio. La utilidad es del 30%, casi medio millón. Son 477 mil pesos. Tengo 41 colaboradores. Ellos ponen los precios. ¿Qué nos estás pidiendo? Yo les estoy pidiendo 750 mil pesos a cambio... No está bien hecho. ¿Ven por qué les digo que no está bien hecho el pitch? Porque ya arrancó presentándose de una forma equívoca. No contó bien la historia. Y bueno, no sabía bien. Está medio indecisa. Ojo, con esos quiebres es porque muestran muchísima inseguridad. Entonces, cuando le voy a presentar la oferta, pido 770 mil pesos por el 20% de la empresa. Del 30% de mi empresa. ¿Cuánto cobras? ¿Yo cobro el 30%? ¿Para qué lo voy a usar? Yo lo voy a invertir en una plataforma en donde se automatice la relación con el cliente. Y migrar hacia un servicio más transparente con los grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? Desde luego, las universidades. Desde luego, las empresas. Cada vez son más empresas quienes hacen uso de mis servicios. No entiendo la parte positiva. Ya entendí la parte negativa por la cual se salió Arturo. Y por la cual yo estoy a punto de salirme también. Estoy totalmente de acuerdo con Arturo. Totalmente de acuerdo, ¿eh? De que esto de copiar se me hace nefasto, ¿no? Pagar porque te hagan tu tarea. Sí, está peor. Pero todavía no dices la parte interesante. Está mal planteado el pitch. Está muy mal planteado el pitch. O sea, está planteado un enfoque donde termina siendo o los termina poniendo a los jurados en una situación donde es muy difícil que te digan que sí. ¿Me explico? Porque si uno como inversor está apoyando un proyecto como ellos lo están manifestando ahora, ¿no? Te pagan, vos pagás para que te hagan la tarea. Es imposible que alguno de estos jurados invierta por algo que es completamente trascendente. Que es que están en televisión. Si este pitch es planteado o si esta petición de inversión es planteada desde el punto de vista de, bueno, estamos en una reunión particular donde no hay cámaras, donde tu reputación no está en juego. Porque la reputación de estos cinco jurados está en juego porque están en televisión y le están pidiendo algo que enrosa lo moral, lo ético. Vamos a decir así. Entonces es muy difícil que alguna de estas cinco personas termine invirtiendo porque el contexto no es bueno. Ya después les voy a explicar un poquito más de esto. Es la parte positiva. Entonces, no entiendo, pero la otra parte... Eso no va a existir. No, no, pero yo le pregunté a Dani muy claro. Oye, ¿te pagan porque hagas tu tarea? Y me dijo sí. Sí, pero a ver, vamos a pensar. Hay un estudiante que tiene tareas de diferentes materias, química, física, lo que sea. Te manda la tarea y dice, esta es la tarea de física. Te lo manda y ¿cuál es tu interacción con él? Yo tengo un pool de colaboradores que esos colaboradores no han tenido acceso, digamos, a esa universidad de paga. Está el estudiante, él te manda, ¿tú cotizas la tarea o cómo está? El precio lo pone el colaborador. Ok. Se bocean las tareas, los colaboradores alzan la mano y con base en el perfil se le manda una propuesta al cliente. Sobre esa propuesta económica y del perfil, el cliente elige, quien quiere que lo atienda, paga y después, una vez entregada la tarea, se le libera el dinero al colaborador. Pero estás consciente del daño al intelecto y desarrollo que esto causa. Y me parece increíble que creas que estás haciendo un negocio. Creo que hay algo que yo no estoy entendiendo o tú no estás entendiendo. O sea, alguien aquí no estamos entendiendo. Yo lo entendí desde el primer segundo. O sea, yo no solamente estoy fuera, sino yo te quiero dar el consejo que si tienes la oportunidad de poder hacer la tarea, que los obligues a interactuar, a que aprendan de alguna manera. Ya los tienes ahí. Claro. A eso me refería con el enfoque. O sea, no está bien enfocado el pitch para generar esa inversión. Por supuesto que uno cuando va a pichear uno no puede mentir. O sea, si en realidad el trasfondo de la cuestión es que vos vas a tener un pool de colaboradores que le va a hacer la tarea a los pibes, es muy difícil encararlo de otra manera. Pero ella, por ejemplo, podía haber arrancado su picheo. Una maldita moto. Podía haber arrancado su picheo diciendo, por ejemplo, que hay muchos estudiantes que tienen dificultades en hacer sus tareas en la universidad o dificultades en hacer su tarea por, qué sé yo, no sé. Porque las materias no están bien dadas, por ejemplo, en los colegios secundarios. Entonces, lo que hace ella es un soporte para que el alumno pueda realizar la tarea. Entonces, ahí es donde falta esa interacción. El negocio como negocio, sí, por supuesto, es probable que sea rentable. Y siendo abogado y hablando al respecto, no sé si errosa alguna ley, no sé cómo será en México, que esté, digamos, haciendo algo ilícito. Me parece que no. Pero, habría que estudiarlo en profundidad, ¿no? Pero, igualmente, está mal el enfoque en el que se dio. Bueno, los alumnos me piden a mí, me pagan y yo les hago la tarea. Ese enfoque del proyecto es muy difícil que alguien pueda llegar a acceder a esto. Es muy difícil. Entonces, se me hace incluso inmoral, de alguna manera. Sí, correcto. Esa moral. Ilegal no es. Trata de dar... No, ilegal no es. No sé si es ilegal o no, pero... Es fomentar la corrupción, la mentira, la trampa en este país. Desde que están en la escuela, que es cuando tienen que aprender principios y valores. Correcto. Yo estoy fuera. Eso, correcto, sí. ¿Pero nos vienes a proponer un negocio amoral? Sí. ¿Sabes qué? De veras, no puedes ni siquiera pararte ahí enfrente. Yo estoy fuera. Yo también estoy fuera. Carlos, hay muchas gentes a las que sí les puedes dar una mano para que hagan su tarea más completa o que la puedan hacer, pero sin relevarlos del intentar hacerla y que hacerla lo mejor que pueden. ¿Qué pasa? Yo como estudiante me di cuenta de las deficiencias del sistema educativo. Me di cuenta que no es suficiente los temarios. Yo vengo aquí a centrarme en qué podemos hacer para aprovechar la plataforma que hoy en día tengo para hacerlo una oportunidad de negocio. Ahí intentó cambiar el enfoque. Ahí es lo que yo les decía antes. Intentó llevarlo a un enfoque un poco más correcto. Veo que la institución educativa no tiene, no sé qué dijo, los planes, qué sé yo. Ya está al horno, igual, dudo que alguien vuelva atrás. Pero desde el otro enfoque no está mal. No está mal. Che, bueno, mira, si la institución educativa no ayuda a que los pibes hagan la tarea, aunque sea nosotros, le vamos a ayudar a que comprendan lo que están haciendo. Pero desde el enfoque tiene que ser otro. El enfoque tiene que ser completamente otro. Entonces, no te puedo apoyar. Estoy fuera. Les agradezco de todas formas, me gustó conocerlos. Yo me paro aquí con el orgullo porque tal vez no lo di a entender bien. No, 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 te fuiste muy clara, nena. Esto es como ayudar a alguien en la calle que no tiene cómo salir adelante. Robándole al dejunto. Te invito a robar y tú vende lo que robaron para ayudar a ese. Es como los huachipoleros de ahorita que les dan una cubeta, les das empleo, les das ingresos de algo. ¿Robado? ¿Robado? No, porque... Sí, nena. No, porque aún el cliente que más tareas nos pide, aún tiene que presentar la presentación que le hicimos. Pues sí. Aún tiene... Exámenes no hacemos. Es... Ah, bueno. Ah, bueno. No, es que no los han pedido. O sea, no los han pedido. No los doy. O sea, nos han pedido una serie de cosas que les decimos, eso no hacemos. Esto daña la intelectualidad de la gente. Pero la gente tiene... No, 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 la moral. El cuate que no estudia merece tronar. Natalia, ¿te puedo dejar una tarea? Claro. Necesitas leer alguno o algunos libros de principios y valores. Es urgente para que encuentres adentro de ti una integridad que te haga darte cuenta que este no es el camino ni para ti, ni para los estudiantes, ni para los que hacen las tareas. Muchas gracias, Natalia. Gracias, un gusto. Gracias. Gracias, Nati. Bueno, capítulo complicado de analizar, la verdad, porque no tuvo mucho fundamento en la presentación del proyecto. Lo que sí quiero dejar bastante en claro, que es muy importante siempre tener en cuenta el esquema básico de la comunicación cuando uno va a presentar algo. Yo no creo que estos, no los conozco a ninguno, por supuesto, no creo que estos jurados y estos sharks tengan la integridad moral, así como la plantearon. Yo nunca he invertido en proyectos que son amorales y siempre me he mantenido. Es muy difícil, es muy difícil. La verdad que no los conozco, ojalá sea así, ojalá que hayan sido siempre moralistas y me parece fantástico. Yo intento mantenerme en esa línea también, pero creo que esta clase de ética que nos brindaron tiene que ver con el contexto donde están. En este esquema de la comunicación, ustedes siempre acuérdense que hay un emisor, un receptor, en este caso el emisor es esta chica, los receptores son los jurados. Hay un canal, hay un mensaje, pero aparte de todo eso hay un contexto. Y ahí es donde yo creo que la piba esta le erró fuerte, porque uno no puede ir a presentar un proyecto a la televisión de estas características. Es obvio, obvio, que los jurados te van a decir que no. Mi proyecto consiste en hacerle la tarea a los pibes y hacer que me paguen por eso. Aunque el negocio sea fantástico y aunque los tipos estén sumamente interesados en lograr y en aportar ese proyecto, te van a decir que no por algo que hablamos también en el capítulo pasado. La credibilidad es muy importante en nosotros. Entonces, por el contexto en el que estamos, te tenemos que decir que no. No sé si este contexto hubiese sido planteado de forma privada con cada uno y no un grupo, sino le voy a presentar este... No sé cuál hubiese sido la reacción de todos. Es muy probable que los que más le hicieron hincapié en el tema valores le pongan un freno. Pero hay uno, me quedo con la opinión de este último jurado, que le dijo no puedo. Me quedo con eso, con el no puedo. Entonces, me parece que el contexto no es el apropiado. De todas formas, creo que es una gran vencedora. Yo no sé qué habrá pasado después de esto, pero me parece que ir a presentar este proyecto a la televisión le va a generar una cantidad de suscriptores nuevos, una cantidad de pibes que quieren que le hagan la tarea que va a ser asombrosa. Pero me parece que esta piba, sin gastos, porque realmente no creo que haya tenido gastos en ir a este programa, pidió una evaluación en mi parecer absurda, completamente absurda. Lo que quiso hacer es una especie de Uber para las tareas. O sea, tenía los profesores, como tiene Uber los choferes, y quería solucionarles el problema a los alumnos. La idea no es mala, el enfoque fue paupérrimo y el contexto no era el adecuado. Así que cuando vayas a presentar un proyecto, ten en cuenta quiénes son los receptores, ten en cuenta qué hace cada uno de ellos, ten en cuenta el contexto donde lo vas a presentar. ¿Es la televisión el correcto? No lo sé. Pero volvemos a lo mismo. Tuvo una campaña de marketing que, no sé la cantidad de visualizaciones que tiene este video, 642 mil visitas tuvo este video. Me parece a mí que es un montón de gente. Realmente es un montón de gente. Y tuvo una campaña de marketing muy, pero muy barata. Así que me parece que es un acierto de esta chica, si es que decide continuar con este negocio, haberse presentado y haber pasado vergüenza como pasó, porque el costo de marketing le salió sumamente barato. El costo de difusión de su producto. Así que esto es todo por hoy. Déjenme acá en los comentarios a quién quieren, a qué video quieren que miremos la semana que viene. Déjenme acá abajo algunos comentarios respecto de qué les pareció el proyecto, si lo hubiesen presentado en la tele, si no lo hubiesen presentado, y por qué les parece que realmente le dijeron que no. Si es porque el proyecto era malo o porque el contexto no era el adecuado.